Desde el momento de que andan armas y nos disparan, se atienen ellos a las consecuencias. Con el fin de llevar seguridad a la población en la zona rural del país, el comando CEUS de la Fuerza Armada Salvadoreña realizaba un patrullaje en la colonia Florida III de Aguilares, cuando varios pandilleros abrieron un fuego en contra del grupo de militares. Pues lo que hubo fue una agresión armada de parte de los pandilleros terroristas. Veo una patrulla que se encontraba en el lugar, haciendo sus movimientos rutinarios. Se percató de individuos que venían corriendo, se les mandaron los comandos verbales, y a los comandos verbales de alto, ellos respondieron con disparos. Después de un nutrido intercambio de disparos, el resultado del tiroteo dejó a dos pandilleros muertos y un soldado de la Fuerza Armada herido. Tenemos un soldado lesionado, no es de gravedad, ya fue evaluado en la Cruz Roja de Apopa, fue trasladado al Hospital Militar Central, ya está siendo atendido, el propio comandante está allá con el soldado ya fuera de peligro, y sí fue lesionado de bala. En la escena se encontraron diversas armas de fuego, sin embargo, varios pandilleros lograron escapar, uno de ellos herido. Hay un fusil, hay dos muertos, hay un fusil, hay una pistola, y supuestamente hay personal de ellos herido, que se andan rastreando ahorita para ver si hay con el paradero. La Fuerza Armada montó un operativo en la zona y logró capturar a tres pandilleros que participaron en el ataque, dentro de ellos a una mujer y a un pandillero herido. Sin embargo, dos más lograron escapar. Ahorita estamos haciendo un rastreo en la zona porque hay personal de ellos que va herido. Golpean y se retiran, pero realmente ellos no están preparados, solo hacen ataques así, cobardes, porque básicamente es la forma como ellos atacan. El soldado herido fue llevado a un centro asistencial con heridas en el abdomen, y a pesar que se dijo que iba en estado estable, trascendió en las últimas horas que el soldado falleció en el hospital. Estos patrullajes se dan como parte de las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno, y la Fuerza Armada ha intensificado su labor de patrullaje en diversas zonas del país. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.